Música ¿Sabéis lo que he dicho de menos? Analizar una adaptación de un videojuego al cine Siempre encuentras algo que poner a parir Es por eso que vuestra propuesta del año pasado para analizar la película de Tekken Me pareció muy interesante ya que Bueno, tiene potencial Pero antes de empezar, tengo que hacer una confesión No sé prácticamente nada de la saga de videojuegos de Tekken Viajemos atrás en el tiempo en la época de los salones recreativos en los 90 Cuando los juegos de lucha dominaban la tierra Conozco bastantes de esa época Street Fighter 2 y sus eternas revisiones Los primeros Mortal Kombat Los primeros King of Fighters Fatal Fury Art of Fighting World Heroes Virtua Fighters Summer of Shown Battle Arena Toshiden Kabuki Clash Monster Maulers Sin embargo, de Tekken no he jugado casi nada Ni estoy siquiera muy familiarizado con la historia general o personajes de la saga Así que disculpadme que analice esta película únicamente por sus propios valores Sin detenerme a ponderar si es una buena adaptación o no Pues bien, la película nos transporta al futuro en el año 2039 Y que mala pinta tiene Después de un conflicto bélico llamado Las guerras del terror En el que se lucharon por... razones Los gobiernos se vinieron abajo y 8 grandes corporaciones se vinieron arriba Que son las que controlan el mundo ahora Empezamos mal la película si a los 15 segundos encontramos que los guionistas no se molestan en lo más básico Ya que vas a dar una narración de cómo se ha llegado a esta situación danos más detalles La economía se hunde como en Dead Race o Perseguido El petróleo se acaba como en Mad Max Para decir simplemente hubo una guerra y todo se fue a la mierda No hace falta inventarse un término Ya que vas a ser vago, limítate a poner que está en la tercera guerra mundial Y ya está Pero para pereza la del que se le ocurrió los nombres de las 8 compañías No sé si están sacadas del videojuego pero son el colmo de la originalidad Brighauser, Eiderdex y Tekken todavía no suenan mal Aunque Brighauser suena a Constructora y Eiderdex a Fabricantes de Gafas Pero con el resto no se han roto mucho la cabeza Ruscorp, G-Corp, X-Corp, Vectro Corp y Valencorp ¿Qué pasa? ¿Que medio planeta está en manos del corte inglés? Te falta solo añadir Supercorp, Brighorp e Hypercorp y tienes el grupo completo Siempre pensé que las compañías que dominarían el futuro serían Mercadona, Starbucks y los locales de todo a un euro Pero me estoy desviando del tema Las 8 corporaciones celebran cada año una competición para entretener al público Y ejercer su autoridad en el que los participantes deben enfrentarse entre sí con una única regla Matar o morir Y solo uno de ellos puede alzarse con la victoria Una competición llamada Los Juegos del Hambre No, perdón, franquicia equivocada Esto es una competición de artes marciales Quería decir Mortal Kombat No, 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 no me he vuelto a equivocar de nuevo Es otro, es otro universo distinto ¿Era Battle Royale? No, 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 tampoco A ver, esperad que busque el nombre correcto Ahora sí El torneo del puño de hierro De aquí saltamos al presente de 2039 La ciudad random estadounidense en el que se desarrolla la acción Y nos presenta a nuestro protagonista, Jin A sus 19 años Jin es un nini que gana dinero haciendo trapicheos ilegales en el yunque ¿No os he mencionado el yunque? Es la obligatoria barriada de futuro distópico como las favelas de Brasil pero con el doble de escombros y fogatas Todo le iba bien al nini hasta que un día llaman a su puerta a los ejecutores La versión de la corporación Tekken de los soldados de asalto imperiales Una especie de mezcla entre los soldados de Mr. Big de Moonwalker y luchadores de Kenpo Las malas compañías de Jin entre las que se incluye gente de la resistencia No a esa resistencia No, esa tampoco Es una más random Al final a Jin lo han pillado con el carrito de los helados, por así decirlo Que la gente de Tekken sabe que le vende cosas a la resistencia, vamos Y cuando van a su casa para interrogarlo acaban reformándola por la vía rápida Esto es, mediante un bombardeo que la deja como un aparcamiento Lo cual cabrea a Jin porque su madre estaba en casa en el momento de la explosión Así que jura vengarla de la única forma que sabe A hostia limpia Ese mismo día empieza el torneo del puño de hierro Por lo que Jin se inscribe en él para obtener su venganza Asesinando al presidente de Tekken Heiyachi Mishima Madre mía, pero que pelucón lleva puesto Y esas cejas que me lleva Parece un mentad de dune Bueno, y ahí está la premisa del film Encontrará Jin al asesino de su madre Podrá obtener su venganza Más importante aún ¿Nos importa algo que lo consiga? Me importa una puta mierda Para ser sincero, Tekken ha desafiado mis expectativas Esperaba encontrarme con una adaptación mala Como las de Street Fighter O mala con avaricia como las de V-Ball De esas que resulta divertido destrozar después Pero extrañamente no ha sido nada de eso Tampoco ha sido una adaptación decente No me malinterpretéis Realmente lo sorprendente de Tekken Es ser la adaptación más mediocre que jamás he visto Es la mediocridad hecha cine A primera vista, Tekken parece una adaptación decente La historia del juego trata de una competición de artes marciales Organizada por una corporación Y eso es justo lo que se ve en la película Ahí está la competición Ahí está la corporación Y ahí está la cabeza visible Vale, coñas aparte Hay que darles crédito por intentar que Kari Hiroyuki Itagawa El inolvidable Shang Tsung de Mortal Kombat Se pareciera lo máximo posible a Heiyachi Mishima Al menos se parece más que Marshall Law Conozco lo suficiente de Tekken Para saber que Marshall Law Es un émulo de Bruce Lee en los videojuegos No como en la película Que parece el primo flaco de Chong Lee A ver si tienes un poco de respeto También se puede elogiar hasta cierto punto Las coreografías de los combates No es de lo mejor que haya visto Pero cumplen su papel Y aquí acaban todas las posibles alabanzas Que se le podrían dar a la película Todo lo que queda es su principal defecto ¿Qué es la pereza? Está hecha con pereza Da pereza verla E incluso da pereza analizarla Me la he tenido que ver Tres veces Para poder sacar algo que comentar de la película Habrá gente que diga Joder, que estómago tienes No, coño, no Joder, que párpados Para mantenerse despierto Como en sus virtudes Los defectos de Tekken No parecen demasiado malos Simplemente parecen muy cliché Tiene personajes muy poco desarrollados La historia se ha visto mil veces Pero muchas películas Tienen esos defectos Pero en Tekken Se palpa otra sensación Se nota una falta completa De personalidad Porque se puede ser poco original Pero siempre hay algún detalle Que le haga destacar Hay una broma Un comentario Un personaje Algo maldita sea Pero lo único destacable En Tekken Es su nombre La licencia No transmite nada Es la nada Hecha cine Ya hablé de cómo Incluso la narración inicial Mostraba pereza Y era vaga en detalles Soy consciente De que en esta clase De películas El argumento No es lo mejor del mundo Pero por lo menos Se puede pedir Un poquito de coherencia Por ejemplo Cuentan en la narración inicial Que los combates En el torneo Son a muerte Cuyas reglas eran Matar O ser matado Para más adelante Decirte que no Que en el torneo No es necesario Matar al contrincante En el puño de hierro No se trata de matar a nadie O de lograr que te mate Pero pasada la mitad De la película Kazuya El villano principal Y a la postre Asesino de la madre de Jin Cambia las reglas Y dicta Que todos los combates Sean a muerte Por lo que he decidido Que los combates Restantes Sean a muerte Pero aclararos de una santa vez Las propias corporaciones De esta película Son otro misterio Sin resolver Para empezar Se las denomina Colectivamente Como puño de hierro Que justamente Es lo que viene A significar Tekken Pero durante la película Usan el mismo término Para referirse al torneo Esto podría ser Un problema De la traducción Al castellano Pero lo que no es Problema de la traducción Es como se relacionan Las corporaciones Entre sí Cuando presentan A los luchadores Cada uno de ellos Viene de una corporación Distinta Con la excepción de Jin Porque él es Especial Soy especial Es el luchador Que representa al yunque De ahí que lo llamen Durante la película La elección del pueblo Aunque eso suena Un poco a anuncio De detergente Dan a entender Que las corporaciones No se llevan muy bien Entre ellas Y se hacen la puñeta Unas a otras Sobre todo Llaman la atención Las hermanas Williams Y no lo digo Por su vestuario Cuentan Que han asesinado A varios directivos De distintas corporaciones Y ahí están Participando alegremente En el torneo Esto no parece Importar mucho a Kazuya Nuestro villano No tan favorito Ya que las tiene De calientacamas No solo eso Sino que les cuenta Confidencias Y conversaciones privadas Que tuvo con su padre Mientras los ejecutores Representaban La escena del desfile De Final Fantasy 7 Hola ¿Les pasas una información Delicada A asesinas profesionales Y que además Pertenecen a una compañía Rival? ¿Estamos tontos o qué? Luego te preguntas ¿Por qué papá No te deja la empresa? Nuestro héroe No sale mejor parado Que el villano principal Jin cambia de opinión Cada 5 minutos Está a tope Con su venganza Pero nada más Entrar en el torneo Conoce a una de las luchadoras Christy Monteiro Y ya no le quita El ojo de encima Entonces la venganza No corre tanta prisa Y se puede permitir Salir a una discoteca Y enrollarse Con una total desconocida Que se ha encontrado Hace apenas una hora A vivir la vida Esto podría quedar Como algo anecdótico Si no fuera Por un pequeño detalle En una escena Del principio Establecen que Jin Tiene una novia En el yunque No estamos hablando De un rollo de una noche No, estamos hablando De una pareja estable Pero tan pronto Entra en el torneo Jin parece olvidarse de ella La pobre tan preocupada Fuera Por las palizas Que le están dando A su novio Y él sin embargo Bailando con una morena Los separ Nuestro héroe Damas y caballeros Bueno Aceptemos que Jin Deja a su novia tirada Tras haber encontrado Un nuevo amor Que tampoco me parece Muy bonito Y que además Es una relación recíproca Porque Christy le ayuda Durante la mayor parte De la película E incluso La salva la vida Un par de veces Esta idea Esta idea se ve reforzada Por el hecho De que Kazuya Toma como rehén A Christy Para asegurarse De que Jin Sigue participando En el torneo Después de demostrar Que Christy Tiene los peores Reflejos De la historia Pero al final De la película Coge Jin Y se va Y la deja ahí Ni un beso Ni un abrazo Nada Como esta película Pero tampoco Vuelve con su novia ¿Qué podemos pensar De esto? ¿Que Jin es un cabrón Y que usa Las mujeres como objetos? ¿O que los guionistas La han vuelto a liar? Jin el pillín ¿Qué diría tu madre Si te viera? Bueno Posiblemente Tenga un flashback Para esto también Porque durante toda la película Cada vez que Jin Tiene un problema O se siente mal Viene un flashback De su madre Al rescate Para ayudarle a superarlo Como en la serie de Kung Fu O también Para intentar apuntalar la trama Añadiendo información A última hora Que no viene a cuento Y cuando su madre No interviene Es otro personaje Distrayendo al rival Para que Jin Puede ganar el combate Maldito chetero También esos flashbacks Plantean nuevas preguntas Se ve a Jin De niño En una especie de bosque Según Dan a entender En la película Su madre Pasa de vivir En la ciudad A vivir En el yunque Porque Jin Ha vivido toda su vida En el yunque ¿Cuándo acabaron En ese bosque? ¿Y por qué lo dejaron? Yo creo que sería mejor Vivir en el campo Que en una barriada De pesadilla De verdad Que gente absurda Pero los amigos de Jin No es que sean mucho mejores Bueno realmente Solo podemos hablar De su manager Y de Christy Los dos expertos En fugas En dos ocasiones distintas Durante la película Intentan escaparse De Tekken Y las dos Les atrapan de nuevo Cinco minutos después ¿Qué figuras? Mi conclusión es que Si tenéis una tarde libre Sin nada que hacer Pues la dediquéis A hacer cualquier otra cosa Excepto ver esta película Si existe un purgatorio Lo más seguro Es que sea un televisor Con la película de Tekken En reproducción continua No sé cómo tuvieron El cuajo De meter una escena Post créditos Con la posibilidad De una secuela De la historia ¿Eh mi Sima? Saluda al esqueleto De la canon De mi parte Por si no ha quedado claro Pasad completamente de Tekken Hay mejores maneras De invertir vuestro tiempo Ni siquiera es bueno Para echarse unas risas Puedo sugerir Otras actividades Más entretenidas Como Mirar por la ventana Ver crecer la hierba O hacer un sudoku Para la acción final Más entretenidas 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 Gracias.